Háblame de ti. ¿Perdón? Si pudieras ir a cualquier parte en todo el mundo, ¿a dónde irías? Siempre quise ser parte de algo más grande. Me encanta esa respuesta. De algo que dure, que signifique algo, que sea más importante que la vida. ¡Sí! Está escrito en las estrellas. ¡Yo soy una estrella! Si yo tuviera dinero, lo gastaría solo en cosas divertidas. No sé, en lo aburrido no, como impuestos. Quisiera que todo el mundo estuviera de fiesta, siempre. Cuando me mudé a Los Ángeles, en las puertas había letreros que decían no se admiten perros ni actores. Yo cambié eso. Y ahora, ¿están listos para algo diferente? Tranquilo, tranquilo, señor. Lo que tenemos que hacer es redefinir el medio. Atrapar esos sueños e imprimirlos para la historia. Voltear y decir... ¡Eureka! No estoy solo. Estoy en graves problemas, Manny. Tenemos que irnos ya. Lo que yo hago significa algo Creyó que esta ciudad lo necesitaba Es más grande que usted Es el lugar más mágico del mundo ¡Escuchen! ¡Ustedes, señores pitos grandes! ¿Quién quiere verme? ¡Pelear con una serpiente! ¡Venga!